Andrés Miquima Y una de las cosas que más me gusta en realidad es practicar el deporte que hago y dar lo mejor por ello Bueno, mi preparación para esta pelea al igual que siempre ha sido bastante dura Más que todo he estado enfocado en la parte de arriba con respecto al Muay Thai y al boxeo con mi profesor Humberto Aranda Sin embargo no he dejado de lado y he estado trabajando bastante duro en lo que es la parte de piso, Jiu Jitsu brasileño con el profesor Archie Clayton Y en lo que es MMA con Luis El Perro Salazar Para mí representar a Costa Rica en otro país es un honor La verdad me hace sentir muy feliz de poder representar a Costa Rica en un evento tan importante como el que va a pasar ahora el 15 de mayo en Colombia La verdad me estoy preparando bastante duro para dar lo mejor y poder llegar y dejar a Costa Rica en alto Creo que es una gran oportunidad para crecer tanto en la parte personal como en la parte de Semi Academia Quiero llevar como todos los límites de lo que vamos trabajando día con día Los colombianos de Andrés Miquima pueden esperar a una persona que tiene bastante corazón No me doy tan fácil por vencido, me considero la verdad un guerrero y pueden esperar de que van a ver una persona bastante fuerte Intercambiándose golpes con la persona que me va a tocar que es bastante conocido allá en Colombia Y vamos a verlo mejor nada más La verdad tener al público en contra allá en Colombia me puede afectar en cierta parte Sin embargo no lo estoy poniendo mucha mente a ese tipo de situaciones Voy a ir a pelear con otra persona que es igual que yo, tiene dos manos, tiene dos piernas Y a pesar de que voy a tener a todo mundo encima, eso me gusta Me hace más bien ir más para adelante y demostrarle a la gente de que estoy hecho Y demostrar lo contrario a lo que ellos están esperando que probablemente es mi pérdida Pero no va a ser así De mi contrincante Alejandro Herrera la verdad no estoy muy enterado de lo que él hace Sin embargo, sé que es una persona que le gusta trabajar de pie Que es mi fuerte también, entonces creo que va a ser una batalla la verdad Vamos a intercambiarnos golpes ahí Y a pesar de esto llevo otros juegos que anteriormente no los tenía Llevo mi Jiu Jitsu con un montón de armas, muchísimas más grandes a las que antes tenía Y en la parte MMA me he estado entrenando muchísimo más duro Creo y se los aseguro la verdad, me siento sumamente seguro del equipo que tengo Tengo un respaldo increíble con todos los profesores, compañeros, inclusive alumnos De parte de nuestra academia y más que todo por ellos es por los que voy a poner la frente en alto La gente puede esperar de Andrés Miquima un show la verdad Siento que esta pelea va a ser una batalla en lo personal Llevo ciertas cosas que quiero probar Quiero vencerme a mí mismo en ciertas situaciones ahí que estoy como en guerra conmigo mismo Pueden esperar de verdad un gran show, voy a dar lo mejor de mí Y sé que al muchacho con el que peleó, Alejandro Herrera, le gusta intercambiarse golpes Por lo tanto nos vamos a intercambiar golpes y si la pelea se va a dar en el piso Pues también le llevo mis armas para trabajar ahí Alejo, espero que estés listo porque yo voy con todo representando a mi país Nos vemos en la jaula